Comenzamos contándoles que en las primeras horas de esta mañana todavía eran 100 las familias que estaban instaladas en terrenos fiscales del barrio Transporte. Después de realizada la denuncia de la Justicia Federal, esta mañana se hicieron presentes los móviles de Gendarmería Nacional, como así también de agentes de la Policía de la provincia y de la seguridad institucional del municipio. Recordemos que las usupraciones de estos terrenos públicos comenzaron el viernes de la semana pasada cuando un grupo de 40 vecinos del barrio La Esmeralda tomó este parte del territorio de Vialidad Nacional, ubicado en 1 de mayo de los 8200. Ayer lunes, el número de ocupantes había crecido a 80 personas. Los terrenos ocupados por carpas y refugios están delimitados por las calles Mateu, 9 de julio, Ascuénaga y 1 de mayo. El relevamiento que se realizó en el lugar arrojó que un total de 162 familias eran las que estaban instaladas así, de esta manera, de modo irregular. Hoy martes se inició el proceso de desalojo de modo progresivo y pacífico, según lo que anunciaron algunos funcionarios municipales. Cuatro camionetas de gendarmería, personal de la Guardia de Infantería, móviles de la Guardia de Seguridad Institucional y también del grupo de operaciones especiales fueron los que se convocaron para hoy antes de las 8 de la mañana. Luego que llegaron también funcionarios locales encabezados por la directora de la Agencia de Hábitat de la Municipalidad de Santa Fe, Paola Ballero, y también la presencia de representantes del gobierno provincial. En un momento se reunieron en el SIC de Facundo Subiría. Al término del encuentro, Ballero hizo una cronología desde el momento que comenzó la toma de estos terrenos el viernes de la semana pasada hasta el día de hoy, en que de modo pacífico, según se aclaró, se procedió a dialogar con los representantes de las familias que quedan en el lugar, ya que algunos, muy pocos, tomaron la determinación de reiterarse de manera voluntaria. Mariano Granato, quien está a cargo de la Secretaría de Integración y Economía Social, habló de algunas sospechas con respecto de una organización detrás de esta toma de terrenos. Todo hacía pensar que hay un nivel de organización detrás de la que por ahora no se está en condiciones así de asegurarlo. El funcionario explicó la modalidad del operativo, que consiste en una intervención perimetral por parte de las fuerzas de seguridad. La primera medida fue tratar de darle un mensaje claro a las familias para que entiendan que la toma no es el camino correcto. Las fuerzas de seguridad pública tienen que detener la acción de un delito. Por su parte, Granato aclaró que las familias van a recibir una solución alternativa. Son familias que en algún lado vivían, pero que hay que trabajar en soluciones parciales y de ningún modo se va a trabajar en un desalojo compulsivo. La solución se les va a encontrar a mediano plazo. Bueno, eran cerca de las 10 de la mañana de hoy martes, cuando ya habían despejado el primer terreno en su totalidad. El espacio donde se realiza el trueque. Se trata del sector delimitado por Facón de Subiría, Pasaje Ingenieros, Entre la Escuénaga y Mateu. Este es el informe oficial de la situación de la usuposición de terrenos que corresponden al Gobierno Nacional.